Bueno, yo creo que ha sido un partido donde en la primera parte nosotros hemos tenido el control del juego, el del balón, yo creo que por muchos momentos hemos triangulado bien, hemos hecho ese juego que sí nos gusta y nos hace ser buen equipo con balón y ellos pues bueno, buscando esos espacios cuando perdíamos, a través de una segunda jugada y bueno, hemos acertado en la de Carlos, pero que ha habido un par de ellas sobre todo muy claras, una de las botas de pronto de su rubio que también se quedó ahí casi en la línea creo y bueno, eso creo que ha sido la primera parte, la segunda, por muchos momentos ellos con el control del juego o del balón, nosotros con el control de la situación, pero no encontramos los espacios que nosotros creíamos y queríamos encontrarnos y hacer el segundo con el paso del minuto, pues quizá el temor a perder lo que tiene en muchas situaciones dar un pasito atrás, defender ese juego directo que yo hacía y bueno, sí creo que ellos han tenido ahí la de Mario, que creo que ha sido clara, pero por lo demás, bueno, hemos sabido sufrir y se acabó el resultado adelante. Mister, ya sabemos que la plantilla de Yanomés es fuerte y está detallado del equipo, hoy viendo el tiempo, el cambio que va a estar muy rápido, decide poner un 11, con la rara novedad que está de curro en el guío. Sí, nosotros tenemos una plantilla que, como siempre he dicho, podemos utilizar a cualquiera, y hoy entendíamos que teníamos que jugar para cuero, por muchas cosas y así ha sido. En este equipo me tranquiliza el que juegue y ya está, no hay nada especial ni ninguna connotación extraña, simplemente que entendíamos que estos eran los 11 de hoy, igual que valoraremos para la semana que viene el 11 que le debemos de poner, según la semana, según como se esté trabajando, según también lo que queramos, y de verdad que el tema de la alineación es algo que bueno, que cuando llega el domingo tengo que sacar 11, pero de verdad no me tranquiliza el que sale. ¿Esperad mi parte de este encuentro? ¿Estáis conformes con el resultado? Con el resultado estamos súper conformes, después de ganar, imagínate, sí que es verdad que bueno, que nos gustaría sufrir menos, pero esto es de segunda vez, nosotros somos el villanomense, un club muy humilde, y delante teníamos un equipo, no sé, pero puede ser el que mejor ha pasado de los que han pasado por aquí, buenos jugadores, un trabajo espectacular, y como ya os dije en la previa, no se ganan 5 partidos, en este caso ya de 8, fuera de casa y en los campos que ha ganado, por casualidad, ha habido tenido un equipo muy bien armado, con calidad, sabiendo lo que juega en todo momento, muy bien trabajado, con su nivel, yo creo que ha demostrado lo que es, ¿no? Entonces, como he dicho, siempre me gustaría pues terminar a 2-0, 3-0, y no sufrir, pero creo que cuando se termina así se valora un poco más la victoria, y en esta categoría de ganar es muy difícil cada fin de semana, y hoy es un ejemplo más. Lleguen ahora las listas dos figuras, supongo que habrás visto a Cartagena hoy contra Extremadura, luego Marbella, complicado, ¿no? ¿De los vuestros? Si te escucho, empiezo a temblar, entonces vamos a dejar uno y vamos a pensar en el primero nada más. Así que, bueno, vamos a pensar en Cartagena, en trabajar para ser lo más competitivo posible, además de fuera de casa tenemos que mejorar, tenemos que dar un paso al frente, llevamos varias derrotas consecutivas, recibiendo dos goles en partido, y eso hay que, hay que mejorarlo, entonces, como he dicho antes, vamos a pensar en uno, trabajar lo menos posible, y bueno, yo si fuera el Cartagena también estaría preocupado porque va para Javier, ¿no?